La verdad que el municipio y la banda siempre tratando de estar cerca del vecino, de dar respuestas y soluciones, y sobre todo a trámites que muchas veces saben ser engorrosos, como lo que tienen que ver distintas cuestiones que se dan en las administraciones públicas. En este caso, digamos, a través de las nuevas tecnologías que hoy dispone el municipio, nos permite poder realizar estos nuevos servicios, especialmente en algo tan requerido como es el tema de la tramitación del carnet de conducir. En este caso, los vecinos, a través de las distintas plataformas que tiene el municipio, la página web del municipio, la aplicación Ciudad de la Banda, que la descargan los vecinos en su teléfono celular, van a poder acceder a lo que es el turno online, para iniciar el trámite de lo que significa la licencia de conducir. Y de esta manera, digamos, se van a evitar poder tener y hacer largas colas, tener esperas, poder administrar mejor su tiempo, y obviamente el vecino ingresa a la página web o a la aplicación, inmediatamente va a poder solicitar vía online lo que es el turno, y ahí en el turno se le va a emitir el día y el horario que tiene que recurrir a la dirección de tránsito para poder hacer todo el trámite de lo que significa el carnet de conducir. Y lo bueno también de esta gestión es que nos ha permitido no solamente tener la licencia única a nivel nacional, sino también que aquí en la terminal, en la dirección de funcional, la dirección de tránsito del municipio de La Banda, se han simplificado todos los trámites en el sentido que el vecino viene y realiza todos los trámites 100% aquí, desde lo que significa comenzar el trámite, poder realizar lo que es el examen teórico y práctico, y después lo que significa el pago también de la tasa para que se le emita la licencia de conducir y bueno, finalmente con el otorgamiento de la licencia. O sea que eso también significa también una simplificación del todo el trámite en beneficio de los vecinos.